Tengo una información muy importante el día de hoy que puede causar ciertas inquietudes en todo el sistema político, sobre todo para las próximas elecciones que vienen el otro año y es que en la tarde de ayer el señor Radamés Jiménez, ustedes saben bien que es mano derecha de Leonel Fernández Reina y el señor Andrés Navarro, jefe de campaña de Abel Martínez, se reunieron en la tarde de ayer para ver los números que han estado dando estos candidatos y en las tres últimas encuestas, incluyendo la de hace cuatro días, la de Greenberg, sacando el promedio ellos de los números de Abel, daba en promedio 17% y Leonel Fernández en promedio da un 29-28%, debido a esto se dan cuenta que obviamente si siguen así las tendencias de los números, Luis Sabinader podría ganar en primera vuelta casi por un 52%, según el promedio también de las últimas tres encuestas. Entonces yo creo que esta reunión se dio con base en esos números para hacerle la propuesta Abel Martínez de que sea el vicepresidente de Leonel Fernández. Yo creo que con este media tour que ha estado dando el presidente o el expresidente Leonel Fernández con respecto a todo lo que se planteó en el nuevo contrato de Aerodom y los 700 millones que se han dado por adelantado y dice el expresidente Leonel Fernández que ese dinero se va a utilizar para la campaña de Luis Sabinader, no les queda de otra más que unirse e ir en la misma boleta como presidente y vicepresidente de la República para poder de alguna manera competirle a Luis Sabinader. Esta información es interesante Maracayo, es importante para ver cómo se sigue manejando de aquí a los otros, a marzo, la campaña electoral y qué giro va a tener, porque todo parece ser que Luis Sabinader se va con la primera vuelta en 52%, me parece a mí, según los números, según los números de las tres últimas encuestas. Yo lo he dicho mucho, yo no creo en las encuestas, pero vamos a dar por hecho esos números que son matemáticos y tienen su lógica, pero en las tres últimas encuestas da en promedio eso, 17 Abel, 29 Lionel y 51, 52 Abinader. Yo lo dije aquí inmediatamente cuando el presidente de la República hizo el anuncio del contrato, de la renovación del contrato a Aerodom y dijo el dato importantísimo de que iba a recibir 700 millones de dólares en los próximos, para ser gastado en los próximos seis meses, por Dios. En ese momento yo le dije a Mario, recojan, porque no hay forma de que el presidente, con una aceptación que evidentemente está por encima de los 40, y que con 700 millones de dólares en la mano en tiempo de campaña pueda perder las elecciones. No hay forma. Y dije, esto va a causar estragos en la oposición. Y lo que tú acabas de decir, esa reunión, evidentemente, es que están pensando en que la única forma de combatir esos 700 millones de dólares, señores, es lo... hay que unirse. Le están proponiendo a Abel que sea el vicepresidente de Lionel. Es lo único que le queda, es lo único que le queda por hacer. Y muestra de esto es que vemos a Lionel Fernández desesperado con el asunto de Aerodón. Está haciendo un media tour. Hablando de eso, está mandando a sus diputados a hablar de eso en el Congreso Nacional. Incluso la alianza de opción democrática con Horacio... José Horacio Rodríguez en la cabeza. José Horacio Rodríguez. Hablando enérgicamente quién es el único de ellos que puede tener un poco de moral, porque todavía no le ha tocado. Y lo está utilizando también para hablar en contra de la renovación. Es decir, yo no dudo... Eso para mí ya es casi un hecho. De que Abel Martínez va a aceptar la vicepresidencia... Sabe sus números. Sabe sus números. Sabe que no da. Yo tengo... Yo tengo ahí, mira, mis bemoles con eso. Porque primero, no tiene... No hace sentido por el hecho... No hace sentido por el hecho de que una encuesta, lo primero que dijiste, del tema del promedio. Las encuestas son fotografías del momento. Entonces tú, de entre una encuesta y la otra, tú no puedes sacar un promedio porque eso te aleja más de lo que ya dice la encuesta. La forma correcta de interpretarla es buscar las tendencias. Si la tendencia en el levantamiento de uno hacia otro es hacia la alza o hacia la baja. ¿Quién tiene la tendencia para...? ¿Quién tiene la tendencia subiendo? ¿Quién tiene la tendencia bajando? Y tú puedes proyectar lo que va a pasar en los próximos meses. Si tú ves las últimas encuestas, tres encuestas que te digan una información parecida, te puede marcar una tendencia. Si tú ves, por ejemplo, que el presidente tenía 55 en una, la otra lo presentó con 52 y esta lo presenta con 49, ahí tú puedes decir que tiene una tendencia a la baja. Eso sí se puede decir con las tres encuestas. Ahora, tú no puedes promediarlo. Eso no funciona así. Eso por un lado. Y si tú tienes esa información de una tendencia donde un presidente va hacia la baja, el mismo Leonel Fernández, que la otra marcaba 33 y esta marcó 29, y viene un Abel Martínez que marcaba 12, 13 y esta sube a 17, entonces tú estás viendo donde el presidente y uno de los candidatos de la oposición van bajando y otro de los candidatos de la oposición va subiendo. Te repito, eso es una fotografía del momento. Habría que ver cómo se desempeña la tendencia de aquí a las elecciones que son dentro de seis meses. Eso por un lado. Lo otro es el tema, el tema de la posibilidad de una alianza. Previo a, o sea, y por eso digo que la reunión, no digo, no pongo duda que se haya dado con algún, quizá otro fin, pero ese no creo que sea. ¿Por qué? Una alianza en esta coyuntura para una primera vuelta sería contraproducente para cualquiera de los partidos, y más para el partido que acepte la vicepresidencia. Por Dios. Si usted tiene candidatos municipales, congresuales también, y usted automáticamente declina a la opción de ser el presidente de la república, esto evidentemente que sería un golpe fatal para su partido. No, no, pero no se está hablando de que eso se va a hacer público ahora. Obviamente van a esperar que pasen las elecciones municipales. Evidentemente. Las municipales y las congresuales. Exacto. Las congresuales. Después de febrero. No, lo que pasa es que las congresuales se junta con las presidenciales. Bien, cualquier anuncio en ese sentido se va a hacer después de esas elecciones. Eso está claro. Pero ¿cuándo? Después que pasen las elecciones presidenciales se van a anunciar que van a ir a... Presidenciales no, las elecciones de febrero, Mario. Pero es lo que acabo de decir. Por eso acabo de explicar que no tiene sentido. Porque hay un pacto donde hay candidatos de los dos partidos en las congresuales. Hay senadores, se llegó casi como 18 senadores, que van en alianza. Van en alianza. Y si usted como partido político, desde ahora, declina la opción de la candidatura presidencial... ¿Desde ahora o desde febrero? Desde febrero. Después de las elecciones. Vamos a poner lo que pasó febrero, para que tú entiendas. Claro. Pues tú lo dices tres veces, tú lo estás entendiendo. ¿Estás diciendo desde ahora? Exacto, no. Desde ahora, partiendo del punto de las municipales, las congresuales. Porque es lo que estoy argumentando. Y usted se reunió ahora, y eso trasciende. Si usted supuestamente lo va a anunciar para, como tú dices, para las congresuales, ya la dirigencia lo sabe. Si usted hace eso desde ahora y pacta supuestamente eso, usted está matando las posibilidades de su partido, obtenga escaños de candidaturas que son populares. ¿Usted está matando eso? El supuesto que se filtre. ¿Cómo que el supuesto que se filtre? Mi hermano, que no es que se filtre, mi hermano, escúcheme. Quienes pactan eso son los líderes de los partidos. Y si ya, y si eso es cierto, supongamos, y ya Leonel sabe que va a ser el candidato. ¿Tú crees que él no va a utilizar esa información para favorecer a sus candidatos senatoriales? Para fortalecer ese espacio para su candidatura. Lo va a utilizar. Eso no tiene sentido, eso no tiene cabeza. Si se reunieron, que no lo sé, no fue para eso, porque eso no hace sentido para nada. Hablar de eso ahora. ¿Por qué? El pacto presidencial ya se habló y se firmó. Y lo que se firmó ya, porque tú tendrías que hacer otro pacto con las comisiones de alianza, se pactó que iban a ir separados. Separados. Y en una eventual segunda vuelta, entonces, el partido que queda arriba iba a ser apoyado por las demás fuerzas. Pero no me entendiste. Ellos tienen que empezar a hablar desde ahora de eso. Había uno del PRD. Disculpa. Ellos tienen que empezar. Entonces, tampoco. El PLD y la Fuerza del Pueblo, que son como cinco partidos los aliados, no pueden tomar una decisión para llevarse a eso. Pero la decisión no está tomada. Se está empezando a hablar. Y tienen que empezar a hablar desde ahora, porque Luis ya se aprobó la renovación del contrato de Arodon. Y ya Luis Abinader tiene los fondos disponibles de 700 millones de dólares que lo va a empezar a utilizar desde ya. Y cada vez, cada día que pase, el gastando ese dinero va a subir en las encuestas. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que desde ahora tienen que empezar a reunirse con el propósito que vamos a hacer. Y estudiar las posibilidades desde ahora. Eso no significa que eso se va a hacer público. Obviamente no se va a hacer público. Tienen que esperar, por lo menos, que pasen las elecciones de febrero. Acabo de explicar que sería un absurdo que eso no va a pasar. Bueno, para ti sería un absurdo, pero aquí la política se maneja así. Yo creo, en todo caso, yo creo que independientemente de que sea un absurdo o no, yo creo que a Abel Martínez le conviene muy bien esa propuesta. ¿El cuál? Esa, ser vicepresidente de Leone. ¿Le conviene? ¿Le va a convenir? ¿Tú sabes por qué yo creo que le conviene? ¿Usted sabe por qué le conviene? Porque él sabe que los números no le dan. Él no va a terminar ni en segundo lugar. No va a, para ninguna parte, Abel Martínez. No va a hacer un buen papel electoralmente. Su vida política corre peligro en ese sentido, si no tiene más del 25% de los votos. Entonces, ¿qué prefiere él? ¿Que su vida política se vaya al hoyo o que, de alguna manera, se quede en el aspecto político como vicepresidente? Dime los números de la loto. Porque él no va a llegar. No, 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 no es por eso. Pero tú estás viendo los números de Abel. ¿O tú crees que Abel va a llegar a 45, a 40? Pero, perdón, perdón. Yo te acabo de te explicar cómo funcionan las encuestas. Las encuestas. En el 2012, en el 2012, Hipólito Mejía marcaba 63%. ¿Ganó las elecciones? No. Tres meses antes de las elecciones, la encuesta Galo le daba 4% por encima a Hipólito de Danilo. ¿Ganó Hipólito? No. ¿Por qué? Te repito, las encuestas son fotografías del momento. Abel Martínez, cuando salió candidato del PLD, marcaba un 33% y Lionel marcaba un 12%. ¿Cuánto marca Lionel hoy? Entonces, tú decías lo mismo entonces. No, Abel tiene el segundo lugar asegurado para elecciones de ahora, dentro de seis meses. Decía todo el mundo hace seis meses. ¿Cuánto marcaba Hipólito? ¿Cuánto marcaba Hipólito? Cuando salió 63%. ¿Y cuánto marcaba Danilo? Danilo, 30 y algo. En el 12. Entonces, yo te digo a ti, ¿quién ganó? Entonces, eso mismo que tú estás diciendo ahora, lo decía hace seis meses, cuando estaba inverso, cuando Abel marcaba 33%, cuando Lionel marcaba 12 y 13. Y ahora, ¿cuánto marca Lionel en el segundo de ese encuestario? ¿Por qué ganó Daniel? ¿Por qué ganó Danilo Medina? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ganó? Lionel Fernández, que en la última encuesta tenía un 33% y bajó un 29%, Abel tenía un 12% y subió un 17%. ¿Mi hermano? Subió 4%. ¿Tú no sabes si dentro de un mes va a subir 4% más? ¿Por qué ganó Hipólito? ¿Por qué perdió Hipólito? Imagínate, tenía un 62% en la encuesta. ¿Por qué? Porque Félix Bautista le sacó todo el dinero que tenía posible para ganar esas elecciones. Dinero. Dinero. Y le bajó todo ese por ciento y ganó Danilo Medina. Dinero que sacó. Tú no sabes de lo que estás hablando. Y Abinader tiene 700 millones de dólares. ¿De dinero de qué? ¿Y por qué te lo ha perdido por eso? ¿Usted no estaba aquí? ¿Tú estabas en Venezuela, parece? Porque aquí todo el que vio la elección en el 2012, todo el mundo se entira. Félix Bautista le ganó esa elección a Hipólito Mejía. Con lo cual, cuando Hipólito dijo dos errores garrafales, el primer error que cometió Hipólito Mejía en la campaña del 2012 fue decirle a las mujeres dominicanas, a las amas de casa, que son la inmensa mayoría que se roban la carne. Y por eso perdió. Le bajó 4 puntos por otro, tú puedes decir lo que tú quieras. 4 puntos. Pero tenía 62, según tú. Y el segundo error que cometió. Lo que lo terminó de destruir electoralmente a Hipólito fue amenazar con que iba a trancar a Leonid Fernández y a todo el mundo. Y eso activó la maquinaria electoral. Eso activó a que Félix Bautista sacara el dinero para que no encerraran a su jefe y a él también. Se habla de mil millones, ¿no? Dinero. Se habla de mil millones en efectivo. Dinero. Y por eso es... ¿Quién dijo eso? ¿A dónde se habló? Yo escuché eso. Mil millones en efectivo. No, él se va a hacer loco ahora. Yo escuché eso. Ustedes se sacan información de abajo a la manga. Imagínate cómo yo compito así. Hay que ser creativo. Yo creo que Ardío Roma ya. Esto es La Quinta Pata. Mario Herrera, José Maracayo, El Charro Bachatero y Edwin Cruz. Recuerden suscribirse. Darle like sobre todo. Darle like para activar nuestro... Y, digamos, ponderar nuestro contenido ante el algoritmo. Así que denle. ¡Gracias!